Estar distraída con nuestros dobles, podremos hacer lo que queramos. ¡Fuera! La trama del número 252 de Capitán Fantasía, Fantasía al Cuadrado. ¡Qué gran número! ¡Amo las tiras cómicas! ¡Y cuando las mencionamos! ¡Igual! Mis algoritmos dicen que el conocimiento de Fred sobre cultura popular es impresionante. ¡Basta! Estamos de acuerdo con que Fred es espectacularmente increíble. ¡Pero acabaremos con ustedes! ¿Qué estás haciendo, Nurul Cabeza Hueca? Giro inesperado. Acabo de recordar mi amistad con Fred cuando yo no era malvado, señora. Soy un robot. Los robots pueden hacer eso. ¡Ahora somos amigos Nurul Burger de nuevo! ¡La historia de redención de un villano! ¡Suscríbete al canal!